Hola, bienvenidos a Información Deportiva. Se vinculó a entrenamientos el nuevo jugador de Deportivo Paso, Juan Gilberto Pichu Núñez, quien pasó exámenes médicos y ya trabaja con el equipo del Profesor Santa. Núñez jugó en Perú y tras su renuncia fue jugador libre. Deportivo Paso confirmó mediante un comunicado oficial la contratación del volante Juan Gilberto Núñez, conocido como Pichu, quien pasó los exámenes médicos y se vincula con el elenco del Profesor Santa. Sí, gracias a Dios no tengo ninguna lesión, espero pues, como te digo, esta semana ponerme a punto y ya comenzar a aportarle al equipo. Llega bajo la solicitud especial del técnico Deportivo Paso. No, después de Santa, el empresario, Santa en otro equipo me había pedido y ahora que no había tenido la oportunidad de jugar con él, se dio la oportunidad ahora y bueno, esperemos rendir y darle la confianza a ellos. Estuvo en el Perú, en donde no tuvo una muy buena presencia, por ello decidió renunciar. Llegué 15, 20 de enero más o menos, siempre de temporada comencé a jugar y es difícil, es decir, me costó mucho por eso, era a mucha altura, 3.300 y jugaba sin, como te digo, sin pretemporada. Bueno, después tomé la decisión de renunciar y me vine. Aunque es un delantero, en los últimos tiempos ha trabajado como volante externo. Un volante extremo que llega como delantero, siempre me gusta en los últimos 3, 4 de cancha hacer diagonales al arco para encontrarme el arco en frente, que es lo más importante y poder definir. Y llega Paso con un solo objetivo, ser protagonista en el rentado colombiano. Sí, sabemos de la importancia, pero sabemos del grupo que hay, hay muy buenos jugadores y es empezar a conocernos para hacer las cosas bien. Yo creo que de local, un equipo muy fuerte y de visita, también puede salir a ganarse los 3 puntos, como ya lo han hecho. De esta manera, Paso vincula a jugadores con el propósito de decirle adiós al fantasma del descenso. En lo deportivo, el equipo de profesores Santa tendrá el regreso de Camilo Ceballos a la zona defensiva para enfrentar a Envigado. Este compromiso se desarrollará el día domingo a las 4 de la tarde en el Polideportivo Sur. José Fernando Santa no confirma la nómina titular para enfrentar a Envigado, pero sabe de la responsabilidad que tiene y del objetivo que es ganar en el Polideportivo Sur. Lo único que pensamos es trabajar, aprovechar el día a día. Lamentablemente, entre un partido y otro, entre el partido de Barranquilla y el partido de Envigado, pues no va a haber tiempo de trabajar, simplemente de recuperar. Entonces, vamos a mirar la respuesta de nuestros jugadores que hicieron un gran esfuerzo físico en Barranquilla y de acuerdo a eso, pues diseñamos la nómina adecuada para ir a ganar a Envigado. El técnico es consciente que, infortunadamente para él y su equipo, errores individuales han originado la pérdida de puntos. Sí, lamentablemente, el fútbol siempre va a ser una posibilidad de equivocarse. No hay partido perfecto, siempre se cometen errores. Lo que estamos tratando de hacer es equivocarnos lo menos posible, tratar de no dar ventajas, porque la situación amerita que cada vez crezcamos como equipo, que mejoremos y que no vemos ventajas como las que hemos dado. Pero confía en que en adelante la concentración será vital para lograr el triunfo. Yo creo que, afortunadamente, pues estamos en este inicio donde nos ha costado muchos errores, sobre todo en la cuestión de puntos y la idea es no dar más ventajas. Sobre el nuevo jugador, Pichu Núñez expresó. Como la de todos los muchachos, una posibilidad más, una alternativa más para trabajar, para diseñar una nómina y para que la competencia nos lleve a un mejor nivel. Cuando uno tiene la posibilidad de tener por lo menos dos jugadores en cada posición, seguramente la competencia va a llevar al equipo a que tenga un mejor nivel. Y pues eso es lo que pretendemos, tener posibilidades alternativas, tratar de conformar la nómina de una vez por todas. Todavía tenemos tres, cuatro grupos más y esperamos aprovecharlos y trabajar, que es lo único que nos puede llevar a conseguir los objetivos. Paso Envigado se llevará a cabo el domingo a las 4 de la tarde en el Polideportivo Sur de Envigado. La Liga de Ciclismo de Nariño está a cinco días de la presentación de la vuelta a este departamento. El evento iniciará en la ciudad de Ipiales. La primera etapa se correrá entre Piedra Ancha y Túquerres. Paso Deporte confirmó el apoyo al evento. Ya restan cinco días para el inicio de la vuelta a Nariño y el presidente de la Liga de Ciclismo confirmó que todo está coordinado para la realización del evento. Nariño Corazón del Mundo, como ningún otro ente deportivo, organiza esta vuelta teniendo en cuenta a ocho categorías. Categoría infantil A, categoría prejuvenil, juvenil, damas libre, su 23, élite, máster A, máster B, máster C. Como usted se puede dar cuenta, abarca desde el niño hasta la persona más adulta. Es el único evento a nivel de Nariño, a nivel de Colombia, a nivel de Sudamérica que conglomera a todos los deportistas de las diferentes categorías, de las diferentes edades y obviamente de la diferente clase de género. El funcionario también ratificó que contó con el apoyo de diferentes entidades y en esta ciudad, del Instituto Paso Deporte. Paso Deporte está muy comprometido con la vuelta a Nariño Corazón del Mundo. Se ha hecho de parte de esta entidad un gran apoyo en cuanto a lo que es logística, en cuanto a lo que es seguridad, proceso de socialización. También tenemos obviamente la participación de Paso Deporte en la premiación de los deportistas campeones a los deportistas infantiles con su merecido reconocimiento. Creo que está muy comprometido y estamos agradecidos con el doctor Pedro Pablo Romo, como director de Paso Deporte y todo su equipo de trabajo. Este evento iniciará en Ipiales y su última etapa con un circuito en la capital de Nariño. Paso Deporte desarrolló con Sarandeate Pasto el programa denominado Actívate desde la diversidad. La paz nos permite y nos pertenece a todos. El Instituto Paso Deporte, a través de su programa Hábito y Estilos de Vida Saludable, desarrolló con la participación de 500 personas en el Centro Comercial Único el evento intergeneracional denominado Actívate desde la diversidad. La paz nos pertenece a todos. El evento nace por eso, porque hemos visto que la comunidad o que esta población es muy rechazada o es aparte de la población general. Entonces lo hacemos porque nosotros, como programa, que queremos la paz, no queremos la discriminación a este tipo de personas. Este escenario sirvió para la integración y el reconocimiento de los diferentes grupos poblacionales que habitan en Paso. Asimismo, las personas compartieron con respeto y armonía un mismo lugar desde sus diferencias, pero con el propósito colectivo de buscar bienestar por medio de la práctica de actividad física. La verdad me parece muy bueno, ya que el cuerpo necesita estar saludable y mantenerse sano. Entonces, este tipo de actividades son muy buenas para nosotros. Simultáneamente Paso Deporte y su programa de Hábito y Estilos de Vida Saludable llevaron a cabo con una masiva participación ciudadana la segunda maratón de rumba aeróbica en el barrio Rincón de Pasto, perteneciente a la comuna 10 de la capital nariñense. Me parece excelente, porque es una manera de visitarnos sanamente, especialmente la mayoría que estamos aquí, somos amas de casa, es una noche que aprovechamos lo más de bueno. Hasta aquí la información deportiva, continúen con más Telenoticias.